Creo que sí, y queremos recordarlo ahora, así que queremos que nos canten una canción, ¿cuál va a ser? Va a ser, Amame esta noche. Muy bien, colorreno. Creo que todas las noches me siento feliz, cuando regresas a casa y te veo venir, cuando no estás junto a mí, siento mi cuerpo sufrir, y en la espesura de la noche quiero que estés aquí. ¡Wow! Para, 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 para Cuando no estás junto a mí, siento mi cuerpo sufrir Y en la espesura de la noche quiero que estés aquí Tienes, tienes, tienes mi cariño, es todo tuyo y tuyo es siempre mi amor Tienes, tienes, tienes este ser enamorado que se muere por ti Cuando la luna pasó, siento que todo acabó Y en estas horas de la noche gocemos del amor Amor Baby, tú grita mi nombre y ven pronto a verme y adiós